¡Suscríbete al canal! ¡Nadito! 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 Chicos, una pregunta que me interesa mucho saber Sé que muchas personas que están acá no le da importancia a las zapatillas Y yo no lo hacía tampoco O como le digan en su país al nombre que acá le damos a zapatillas Pero ¿Qué prefieren? ¿Nike o Adidas? Es algo que es como Coca-Cola o Pepsi Es, no lo sé Como las comparaciones más legendarias que existen Coméntenme qué prefieren Yo sinceramente prefiero Nike Aunque no tengo Nike Pero bueno, si me dan a elegir y tuviese la posibilidad Elegiría Nike Bien Tenemos entonces, formación El showhead enemigo que es el Sirener de la línea top contra Narunox En la línea top tenemos una Ángela Que hace Ángela en el red, eh Me parece que no hay buen timing ahí Me parece que no hay buen timing Bueno Tenemos a Angelita haciendo el red Eh, o protegiendo tal vez No lo sigue soñando O qué sé yo La verdad creo que ahí podría haber ido a molestar un poco en vez de hacer eso Pero bien, el alfa arrancó Gucci Nivel 3 ya, le mete la primera Buen daño de parte de Shangui En la línea top está haciendo el jungla Que claramente es el granjero Y el alfa que es el otro jungla Luego tenemos un glue Que tanto querían ver un glue Ustedes, chicos Me dicen que traiga glue al canal top global No lo voy a traer por un solo motivo Porque no hay Hay glue que juegan bien Primera baja de parte de Esmeralda Uno por uno Gucci Hay glue que juegan bien Pero es como que No dan la tasa Porque el héroe no está tan en el meta, eh Me explico bien Al héroe le va a caer un buffo Así que chill Si nos ponemos a pensar Este es el último gameplay que vamos a ver Por lo menos en el canal de un alfa Uy, uy, le va a meter daño Buena ultra Conecta la segunda Daño verdadero y pa'l lobby Daño verdadero y pa'l lobby Brother, a dormir el showhead Bien, eh Tortuga en 3 segundos Conecta la primera Está el gatot Le van a hacer daño al blue Hay glue pa'l lobby El blue pa'l lobby Se lleva la kill el gatot El gatot que tiene que escaparle Mete la última y el granjero El granjero que le puede hacer daño Buena segunda habilidad Le mete la primera Lo deletea Se lleva con el daño verdadero Otro más Muere el gatot Un 2 por 1 En realidad fue un 3 por 1 en total Porque el blue se había muerto Y anteriormente showhead Así que 3 por 1 Más tortuga Es 100% un worth No está la retribución De Granger para esto 1280 de ventaja en oro 2-0-1 de score para el alfa Casi se lo roba Shangue con la primera Le va a meter a distuncito Logra escapar Shangue Shangue que tiene mucha velocidad De movimiento Le mete la primera Segunda habilidad al blue El blue que gasta el flash Mete la ulti Que no termina conectando El señor de las nikes Mete la ulti el gatot Que le pega solamente un esbirro El emoji de buena suerte De parte de la señorita Lunox Burlándose del gatot Y bueno nada De momento 4-2 la partida 2 minutos 40 Me sirve Bastante potente Empezamos Gucci Saben que a mi me gustan Las partidas que empezamos así Saben que a mi me gustan Las partidas que son Pura metralleta Como la ulti de Shangue Es que O sea Lo que es Entretenimiento puro Para mi es las partidas Que son así Estilo intensas En ese aspecto Ok Una Esme Una Esme Que no va nada mal O sea Esmeralda no va mal Murió una vez Pero mató una vez Mete la ulti Ahí para hacer El redshinio Recuerden que ahora Le va a caer El rework a alfa Y a la vez El buffo Y va a estar super potente Háganme caso Así que empiecen A practicar alfa Por más que vaya a cambiar Un poco Las habilidades Empiecen a practicarlo Porque se va a meter En el meta Y posiblemente Venga una skin Que tenga que ver Con Shushutsu La serie anime Así que Si le sacan Capaz que sea para alfa Estén atentos Háganme caso Los que alguna vez Usaron alfa O les interesó este héroe Empiecen a practicarlo Porque se vienen Cosas bonitas Cosas chingonas Como dice James Viene Está el glue Y la shangue escondida En el bush Le mete la primera No lo conecta Está el granjero Le mete la primera El panaglue Le va a meter por el costado No le conecta daño Gastón también intenta lo mismo Tenemos a la línea de top La luna contra el showhead La línea de botón tranquilo Va a rotar al silón Viene, viene Viene, viene Y viene, viene Y viene, viene Y se acerca por el bush Y nadie lo ve Y viene por acá Y lo tira para arriba Y se evita el CC Lo va a buscar Le mete la segunda Palo y brother Lo va a buscar Al granjero Viene la esmeralda Mete su daño La ulti de angelita Otra ulti El purificar Para esquivar la ulti del gato Nice Mete la ulti por el costado La meta segunda Daño verdadero Mega kill Excelente brother Lo que aguanta alfa Lo que aguanta alfa En TF No sé Lo veo diferente Lo veo diferente Veo alfa más potente Uy el granjero Uy el granjero Uy el granjero Uy el granjero La ulti Y palo y brother Y a dormir A dormir Bueno El glu que también come daño El glu que también come daño Y se va palo y No No la vida La vida Bueno Shouge que por querer matarlo al gatot Que en realidad lo iba a matar Porque el gatot mientras menos vida tenga Es como que más duro se pone 2000 De ventaja en oro Ahora si otra tortuga más Excelente Gucci 3400 de oro en la partida Está cerca de los 1000 de oro Hace Creo que nunca en la vida Veo un alfa que sigue a 1000 de oro por minuto Pero bueno Está siendo de jungla Es verdad que siendo de jungla Tienes un bono de oro superior Y por lo que veo Se está armando No lo sé Un filos esperante De primer ítem al parecer Que filos esperante A ver En alfa Ojo Porque esa segunda habilidad Pega duro Esa segunda habilidad Con filos esperante Pega durísimo Durísimo Bueno le mete muy en daño A la jungla Ok Supongo que va a ir a la niña de top Hay una shangue que Puede caer en la trampa Si pasa por al lado Ay el granjero Ay el granjero Ay el granjero Ay la vida La vida Brother Para el lobby La ulti del gato Le conecta El blue El blue Que se mueve Dreteado Se va Dreteado Vuela como un rayo Y a dormir Perro Y en la ley de bot Está Silón contra la esmeralda Silón contra esmeralda Men Cuidadito con eso Porque esmeralda No parecía que era De los que jugaba mal Si bien murió en la tefe de ahí A Silón Le está complicando la cosa Esmeralda retrocede Esmeralda retrocede O para el lobby Retrocede O para el lobby O para el lobby Perro Uy la vida La vida La vida Y va el gato Para cobrar venganza Y va el gato No termina conectando Esmeralda tiene una buena velocidad De movimiento O sea esa es la gran ventaja Que posee Para mi La señorita Esme Cuidado blue Cuidado blue Ay la vida La vida La vida Brother Y estanque Y estanque Y para el lobby Perro Hot like De parte del pana Enton Y viene una shangue Viene una shangue Y tiene la ulti en 3 segundos Pero se acaba de tirar la ulti Pero se acaba de tirar la ulti Y se va a dormir Y se va a dormir Y se va a dormir Perro 8-0-2 de score 6 minutos 32 15 kills En total de la partida 12 para el equipo de alfa Participación 10 de 12 10 de 13 Lo siento I'm sorry I'm sorry Bueno saca ahí Con la pasiva de beta Nice Chicos Lo que va a pegar ahora beta Va a ser una locura Uy la ulti La ulti No le importa el blue No le importa nada Legendario de parte de alfa Que termina deletiendo Al señor granjero Para el lobby Le mete la segunda Mira el stuncito La ha ralentizado Le tiene que gastar la ulti Esmeralda Esmeralda que se va Para el lobby en 3 Esmeralda que se va Para el lobby en 2 Y al pal lobby perro Pal lobby perro Tiene la ulti Y tiene la ulti Chicos se están dando cuenta Que la ulti de alfa La tiene cada 7 segundos ¿No? Eh... La verdad es que Quiero que salga alfa O sea lo digo en serio Quiero que salga El reward de alfa Porque lo voy a usar Claramente El men este Está demostrando que alfa De jungla es meta Actualmente Imagínense cuando le caiga El reward con los buff Y toda la porquería Vas a poder literalmente Ser una especie de show Con CC y daño en área Una cosa de locos Una cosa de locos Ok lo está esperando eh Le mete la ulti Sin problema Segunda habilidad Primera habilidad Bajo torre Brother Ay lo que pega beta Lo que pega beta Lo que pega beta Brother Está casi unos mil De oro por minuto Puede meter una super ulti Ya tiene la ulti Es que cada vez que veo La ulti El alfa la tiene Cada vez que veo Buena ulti Buena ulti El gato Gasta la inmunidad Escapa rápidamente Esmeralda Viene Matilda Con la ulti Por el costado Que bien que se está Utilizando Matilda Ahora Que bien Que útil Que está haciendo Matilda Ahora en el meta Lo van a buscar Y tiene la ulti Y tiene la ulti Pero que momento Pero tiene la ulti Bueno la tiene en 7 segundos Y eso que no tiene el blue Aclaremos que no tiene el blue Y no tiene ningún item Que le de reducción de enfriamiento Aclaremos eso eh No tiene absolutamente nada Y tiene la ulti Y de nuevo para acá Y de nuevo para allá Y primera habilidad Y a dormir Y a dormir Y la kill para Lunox Es un monstruo Eso Este men Enton brother Estás putamente loco en la cabeza Tiene la ulti en 2 segundos Parpadea 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 Que le tiene miedo Es que le tiene miedo Supongo que ahora será El hacha sangrienta Supongo que Se hará el hacha sangrienta Bien El Granger que está tratando De robar jungla Granger contra el silón Granger contra el silón A dormir Granger A dormir Granger Bueno 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 Si no lo alcanza Ay 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 Y para el lobby brother Que A ver Le metió la ulti ahí El Granger corrió para el otro lado El silón lo vio Y va el panadentón Tiene el ulti Lo tiene con el blue Perfecto Nice Nice Gucci Lo tiene con el blue Vamos a ver acá Vamos a ver lo que sucede Yo que por atrás Le mete la ulti La tiene la ulti En 8 segundos Le mete mucho daño Le baja Le queda menos de la mitad La vida Claro La segunda Recupera toda la vida What the fuck Que carajo Pero que carajo Pero brother Y bueno lo termina de la ulti Y bueno lo termina deleteando El down de parte de shangue Para la lunox Ok El silón que también va a recibir daño Lo van a atrever deleteando al showhead En 3-2-1 3-2-1 Y a dormir El showhead Ay la vida El showhead Ay la vida El showhead Ahí está para el lobby Ahí está para el lobby Perro Bien lo van a buscar La van a detear a shangue Le recibe muchísimo daño Granger Granger que se carga el silón Con nada de vida Queda Granger La verdad Pero bueno Alfa de mientras Pusheando como loco Alfa de mientras Cuidadito 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 No la cagues No la cagues Lu No la cagues Lu Que te van a meter Ay no 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 lo ataquen No lo ataquen No lo ataquen No lo ataquen No se van para el lobby No lo ataquen No se van para el lobby No lo ataquen No se van para el lobby O se van para el lobby Perro Es lo que corre es miralda brother Bueno tiene la ulti en 3 segundos eh Tiene la ulti en 3 segundos Le va a meter la ulti Le va a meter la ulti Se lo termina llevando con la primera Le clava la segunda Increíble, increíble, le puede meter la ulti de nuevo La tiene en un segundo, se puede sacar la doble Se puede sacar hasta la triple, se puede hacer la triple Se puede hacer la triple, se hace la triple Y puede ser la maya, y no me lo creo No, 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 este tipo está enfermo Este tipo está enfermo Brother, que carajo Y tiene la ulti de nuevo, y tiene la ulti de nuevo Y puede ser la Savage, y puede ser la Savage Y puede ser la Savage, y la Savage No mames, man No mames, que ganas de usar Alpha, que ganas de usar Alpha me dio esto, brother Que ganas de usar a Alpha Estaba literalmente a uno de vida Que bueno el combo Alpha a Ángela Me encanta, bueno, GG voy Easy Pisi dando en bici para claramente Por lejos el mejor Alpha que vi En mi vida, GG Tremendo Alpha, 14.0 De score, 17.1.3 Mil de oro por minuto, una Fucking locura, maldito Top global enfermo Maldito top global, mira el daño 90.000, 90.000 Así que bien gente, este fue el video Del día de chute, espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado, si es así No olviden dejar su rico niño venoso, venoso Like, también suscribirse al canal Y activar la campana para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales, especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente a vos Y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente el momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me estoy por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Racha, chao Racha, chao